Yo soy María Lorza y yo soy Maider Fernández y somos las chicas de PASAIC. Es un colectivo formado por nosotras dos. Decidimos agruparnos de esta forma porque desde hace unos años trabajamos en el ámbito audiovisual y hemos hecho diferentes trabajos juntas. La mayoría de ellos ligados al documental y todos ellos en vídeo. Desde el comienzo nos ha interesado trabajar la idea de la segunda persona en el audiovisual y también la idea de correspondencia y de lo epistolar. Entonces se nos propuso desde Tabacalera venir y hacer una especie de taller que tampoco es propiamente un taller a lo largo de los próximos seis meses hasta junio en el que la idea es reunirnos un grupo de gente, ir visionando materiales, ir reflexionando y también sobre todo ir haciendo y ir practicando este género. En la primera sesión de las primeras cartas proyectamos un trabajo que realizamos María y yo el verano pasado, que se llama Agosto sin ti, junto a otro trabajo que han realizado David Aguilar y Rebeca Wilkinson, que recoge las cartas que su abuela escribía desde China a su familia en la época de la guerra, mientras que en imagen se va viendo la China actual. La verdad es que esta sesión fue bastante interesante para mostrar un poco las diferencias de tratamiento que pueda haber en el tema de la correspondencia en el audiovisual y también fue interesante porque son creaciones locales y creemos que ese inicio para estas sesiones de algún modo era bueno para atraer a la gente y eso, como dar a conocer un poco qué forma se le puede dar a la carta. La premisa era muy sencilla, irnos mandando vídeos en los que compartiéramos el mes de Agosto cada una desde el lugar en el que estaba, que en mi caso era Italia y Mayer estaba aquí. Sí, realmente, como dice María, nace a partir de un ejercicio y después nos pidieron el trabajo para proyectarlo en una sala de cine y por tanto pusimos las piezas una detrás de otra, la primera carta con su respuesta y así. Y sí que es verdad que cuando estas pequeñas piezas componen una pieza más grande se genera cierto contraste entre las piezas y al final sí que dota a la pieza general a Agosto sin ti de un carácter. Queremos que sea un grupo flexible al que pueda venir todo tipo de gente, gente más ligada a la actividad audiovisual, pero gente también que no tiene por qué trabajar en ese ámbito pero que tiene la inquietud y dispone, hoy en día casi todo el mundo dispone de algún dispositivo que grabe vídeo y la idea es eso, que sea un grupo flexible, abierto y que vaya evolucionando y bueno, no sabemos muy bien a dónde llegaremos pero la idea es ir haciendo entre todos y ir planteándonos cuestiones. Gracias.